Madridistas, bienvenidos al canal donde la pasión blanca nunca para. Suscríbanse y vivamos juntos cada victoria. ¡A la Madrid! Madridistas, si llevas el blanco en el corazón, dale al like y muestra tu pasión. Solo madridistas de verdad. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha cerrado un contrato monumental con Nike que promete asegurar una base financiera sólida para el club en los próximos años. Este acuerdo no solo incrementará significativamente los ingresos del club, sino que también reafirmará su posición como una de las marcas deportivas más valiosas del mundo. Sin embargo, a pesar de este éxito financiero, Laporta se enfrenta a un desafío inesperado que podría tener profundas implicaciones para el futuro del equipo. En el centro de esta tormenta está Yamin Yamal, una de las joyas más brillantes de la cantera del Barcelona. El joven talento ha mostrado un rendimiento excepcional, atrayendo la atención de aficionados y expertos por igual. Su habilidad para controlar el balón, su rapidez y su capacidad para cambiar el juego en un abrir y cerrar de ojos lo han convertido en una pieza clave del equipo. No obstante, detrás de su prometedora carrera se encuentra su padre, quien ha planteado una demanda que ha sacudido al club, Yamin Yamal debe ser el jugador mejor pagado del Barcelona. Esta solicitud ha generado un debate interno en el FC Barcelona. A pesar de la infusión de dinero fresco del nuevo contrato con Nike, cumplir con las demandas del padre de Yamin Yamal podría tener consecuencias de largo alcance para la estructura salarial del club. Joan Laporta y su equipo de gestión deben evaluar cuidadosamente los pros y los contras de esta situación, sopesando la importancia de mantener satisfecho al joven talento contra las implicaciones financieras y de vestuario de otorgar un salario tan elevado a un jugador tan joven. El contrato con Nike es un hito importante para el Barcelona. Asegura una fuente de ingresos estable y significativa, que permitirá al club invertir en su infraestructura, en sus programas de desarrollo juvenil y en otros proyectos vitales para mantener su competitividad a nivel global. No obstante, el éxito financiero del acuerdo puede verse empañado por los desafíos internos derivados de las demandas salariales de los jugadores. Yamin Yamal es visto como una promesa del futuro del fútbol, y su pérdida sería un golpe significativo para el Barcelona. No es solo su talento lo que está en juego, sino también el mensaje que el club envía a otros jóvenes talentos y a sus familias. Si el Barcelona no puede satisfacer las demandas del padre de Yamin Yamal, podría sentar un precedente que podría afectar la atracción y retención de futuras estrellas. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, se encuentra en una posición similar con respecto a la gestión de demandas de altos salarios. En el contexto de una economía de fútbol cada vez más inflacionaria, los clubes deben equilibrar la necesidad de atraer y retener talentos con la necesidad de mantener una estabilidad financiera. Este equilibrio delicado es un desafío continuo para los gestores de los principales clubes del mundo. La gestión de la porta en esta situación será fundamental. Debe encontrar una forma de satisfacer las expectativas del joven talento y su familia mientras protege la estabilidad y la armonía del equipo. Esto podría implicar negociaciones intensas y la necesidad de hacer concesiones estratégicas. También requiere una comunicación clara y efectiva con todos los involucrados para asegurar que todos entiendan las decisiones tomadas y las razones detrás de ellas. El papel de los agentes y las familias en el fútbol moderno no puede subestimarse. Las demandas de altos salarios y beneficios no son nuevas, pero en el contexto actual de contratos multimillonarios y expectativas infladas, estas demandas pueden tener un impacto significativo en la gestión de los clubes. Los agentes, que a menudo representan a varios jugadores, tienen la capacidad de influir en las decisiones de sus clientes y, en consecuencia, en la dinámica del equipo. El FC Barcelona ha sido históricamente conocido por su cantera, la Masia, que ha producido algunos de los talentos más brillantes del fútbol mundial. La gestión adecuada de estos jóvenes jugadores y la satisfacción de sus expectativas y las de sus familias es crucial para el éxito continuo del club. La Porta y su equipo deben asegurarse de que la Masia siga siendo un lugar atractivo para los futuros talentos, garantizando al mismo tiempo que las demandas financieras no comprometan la estabilidad del club. La firma del contrato con Nike es un logro significativo que demuestra la capacidad de la Porta para asegurar el futuro financiero del Barcelona. Sin embargo, la verdadera prueba de su liderazgo será cómo maneje esta situación con Yamin Yamal y las demandas salariales de otros jugadores. Los próximos días y semanas serán críticos para determinar si puede encontrar un equilibrio que satisfaga a todas las partes y asegure el éxito continuo del FC Barcelona. Los aficionados del club siguen de cerca estos desarrollos, conscientes de que las decisiones tomadas ahora podrían tener un impacto duradero en el futuro del equipo. La esperanza es que la Porta y su equipo de gestión puedan navegar por estas aguas turbulentas y encontrar soluciones que beneficien a todos. Mientras tanto, el contrato con Nike sigue siendo un recordatorio del poder y la influencia del FC Barcelona en el mundo del deporte y un testimonio del compromiso de la Porta con el éxito y la sostenibilidad del club. La situación actual también pone en relieve los desafíos inherentes a la gestión de un club de fútbol de élite. Las expectativas de rendimiento, las demandas financieras y la necesidad de mantener una cohesión de equipo sólida son factores que deben manejarse con cuidado. Joan Laporta y su equipo están en una encrucijada y sus decisiones en los próximos días serán cruciales para determinar el rumbo del Barcelona. El potencial de perder a Yamin Jamal es una preocupación real para el club. Su talento y juventud representan un activo invaluable para el futuro del Barcelona. Sin embargo, cumplir con las exigencias salariales de su padre podría establecer un precedente que otros jugadores y sus agentes podrían seguir, complicando aún más las finanzas del club. La Porta debe sopesar cuidadosamente las consecuencias de cualquier decisión tomada en este aspecto. El contrato con Nike, a pesar de ser un hito importante, no resuelve automáticamente todos los problemas financieros del Barcelona. La gestión adecuada de los recursos y la priorización de las inversiones son fundamentales para asegurar que el club pueda competir al más alto nivel sin comprometer su estabilidad a largo plazo. Mientras las negociaciones con el padre de Yamin Jamal continúan, la atención de los medios y de los aficionados sigue centrada en cada movimiento de Laporta y su equipo. La presión es alta, y cualquier error podría tener repercusiones significativas. Sin embargo, con la estrategia adecuada y un enfoque equilibrado, es posible que el Barcelona encuentre una solución que satisfaga a todas las partes y permita al club seguir adelante con confianza. En resumen, Joan Laporta ha logrado un importante acuerdo con Nike que fortalecerá la posición financiera del FC Barcelona en los próximos años. Sin embargo, los desafíos internos, como las demandas salariales de Yamin Jamal, requieren una gestión cuidadosa y estratégica. La habilidad de Laporta para navegar por estas complejidades determinará el éxito del club en el futuro. Los próximos días y semanas serán cruciales, y los aficionados del Barcelona esperan con ansias una resolución que beneficie al equipo y asegure su competitividad continua en el mundo del fútbol. Madridistas, el debate está abierto. ¿Deberíamos seguir los pasos de lo que hicimos con Luis Figo y lanzarnos a por Yamin Jamal, o es mejor dejar pasar esta oportunidad? Yamin Jamal se ha convertido en uno de los nombres más sonados en el fútbol actual, con su talento desbordante y su habilidad para cambiar el curso de un partido en un instante. No cabe duda de que su incorporación sería un golpe maestro y una clara declaración de intenciones para reafirmar nuestro dominio en el fútbol mundial. Pero como siempre, hay múltiples factores a considerar antes de tomar una decisión tan trascendental. En primer lugar, el impacto financiero. La situación económica del fútbol ha evolucionado drásticamente en los últimos años, y cualquier movimiento en el mercado de fichajes debe ser sopesado cuidadosamente. La contratación de Yamin Jamal probablemente requeriría una inversión considerable, tanto en términos de traspaso como de salario. Esto nos lleva a preguntarnos si estamos dispuestos a romper la estructura salarial actual y asumir los riesgos financieros asociados. En segundo lugar, la dinámica del equipo. Integrar a un nuevo jugador, especialmente uno tan joven y talentoso como Jamal, podría alterar el equilibrio del vestuario. Es vital asegurar que cualquier nuevo fichaje no solo aporte habilidades en el campo, sino que también encaje bien con la filosofía y la cohesión del equipo. La historia nos ha enseñado que no siempre el fichaje más caro es el más adecuado para el equipo. Yamin Jamal representa una promesa para el futuro, un jugador con un potencial inmenso que podría convertirse en una estrella mundial bajo las luces del Santiago Bernabéu. Sin embargo, también debemos considerar el desarrollo de nuestros propios talentos jóvenes. El Real Madrid ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para cultivar estrellas a partir de su cantera. Incorporar a Jamal podría significar menos oportunidades para los jugadores que ya están trabajando duro por un puesto en el primer equipo. No podemos olvidar el impacto mediático y psicológico de una operación de este calibre. Tal como ocurrió con el fichaje de Luis Figo, fichar a un talento prometedor del eterno rival no solo fortalece nuestras filas, sino que también envía un mensaje potente de nuestras ambiciones y capacidades. Sin embargo, también puede generar controversias y presiones adicionales para el jugador y el club. Finalmente, pero no menos importante, están las opiniones y expectativas de nuestra afición. Los madridistas siempre han sido una parte integral del club, y sus opiniones y sentimientos son cruciales. Es importante evaluar cómo se recibiría a Jamal entre nuestra afición y cuál sería el impacto en la moral y el entusiasmo del equipo y sus seguidores. Este es un debate que va más allá de los números y las estrategias de mercado. Se trata de valorar nuestro legado, nuestras aspiraciones y el futuro del club. La decisión de ir a por Yamin Jamal debe ser tomada con cuidado, considerando todos los aspectos deportivos, financieros y emocionales. Queremos escuchar vuestras voces. ¿Creéis que Yamin Jamal es el fichaje que necesitamos para llevar al Real Madrid a nuevas alturas? ¿O pensáis que sería mejor centrarnos en otras oportunidades y en el desarrollo de nuestros propios talentos? Dejad vuestros comentarios y ayudad a Florentino Pérez y al equipo directivo a tomar la mejor decisión para el futuro del club. ¡A la Madrid! Kisit Sánchez Kisit Sánchez